Estamos en vivo una vez más y ya saben que seguimos con estas programaciones especiales donde estamos dedicando un tiempito para hablar de temas interesantes en las conexiones también a través de la radio y a través de las redes sociales que son el medio más utilizado por lo menos que tenemos ahora. Hay un proyecto interesante que cuando nos dijeron que existía, no sabíamos que existía y ya tiene mucho tiempo, y nos pareció interesante poder dialogar con el entrevistado que ustedes están viendo ahora en pantalla. Y bueno, dentro del boletín que nos hizo llegar nuestra amiga comunicadora del MAGAP pues manifiesta que en Quito el 6 de mayo se realizó un evento interesante donde un total de 17.455 productores que representan 56.625 hectáreas protegieron sus cultivos con un seguro agrícola durante el ciclo invernal. O sea, que consta desde el 15 de noviembre del 2019 y llegó hasta marzo de este año. El seguro agrícola es parte del proyecto Agroseguros que ejecuta el Ministerio de Agricultura y Ganadería mediante el cual los agricultores reciben un incentivo del 60% del costo del seguro, lo cual representó un monto de 2 millones de dólares aproximadamente para proteger el sector agropecuario. Al respecto, pues en pantalla ya están viendo, vamos a dialogar con el ingeniero César Bowen, gerente del proyecto Agroseguros del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Estamos ya con cobertura a nivel nacional. El año pasado ya extendimos el servicio a la provincia de Galápagos. No teníamos el servicio en el archipiélago y ya constamos con un servicio, ya tenemos un técnico en Galápagos también. Se puede asegurar 18 cultivos. Es muy importante recalcar eso porque de eso depende la cobertura también del proyecto. De los cultivos principales, pues los voy a nombrar, son 18. Algodón, arroz, banano, cacao, café, caña de azúcar, cebada, cebolla colorada, fréjol, haba, maíz duro, maíz suave, papa, plátano, quinoa, soya, tomate de árbol y trigo. Entre una de las vivencias en mi provincia, como Manavita, me recuerdo haber empezado a, como un plan piloto a asegurar cultivos de empaján. Y los productores decían, ingeniero, aquí el problema es déficit hídrico, una posible sequía. Entonces nos parece que el seguro nos va a ayudar con esto. Y en el primer año, la indemnización a los productores de empaján fue por exceso de humedad. ¿Qué conclusión tengo? Cada invierno es diferente. Hace dos años tuvimos un déficit hídrico marcado en Manaví. Hace tres tuvimos un problema de una plaga del gusano cogollero en el cultivo de maíz en tres o cuatro provincias. Este año también se repite un déficit hídrico en Manaví. Obviamente es marcado la topografía de Manaví y el déficit hídrico afecta más a los cultivos de la zona sur, no tanto de la región norte o local. Chone, Flavio, no fueron detectados. Cada año hay una particularidad y qué mejor que tener un seguro agrícola para estar tranquilos que puedes recuperar ese costo directo de producción. ¿Cuál es ese costo directo de producción? Esa mano de obra, esa semilla, ese insumo, ese fertilizante. Entonces esa inversión la puedes recuperar en caso de ser afectado. ¿Qué objetivo tiene el seguro? Darle una estabilidad económica a ese pequeño productor. Respaldar, si es que tiene un crédito en una institución financiera, respaldar esa inversión atada a un crédito. Mantenerlo en la actividad productiva. Eso es un tema de soberanía y seguridad alimentaria. ¿Qué haríamos el día de mañana si los productores ante eventos climáticos se desmotivan de su actividad y migran a la ciudad? No tendríamos una resiliencia como país muy alta. Y el vivo ejemplo es lo que ha sucedido ahora. En la pandemia hemos sido tan afortunados de que los pequeños productores nos han dado de comer y nos han traído ese plato a la casa en plena pandemia. Pero esto se logra dándoles este tipo de herramientas y políticas públicas para que se mantengan en la actividad productiva. Ya. ¿Los agricultores cómo llegarían a obtener el seguro? ¿Cuál es el límite tal vez de hectáreas que podrían ser al respecto? Muy buena pregunta. El aseguramiento empieza con un hectareaje mínimo. Podríamos hablar desde media hectárea en adelante. Con un límite que es aproximadamente 20 hectáreas. Tenemos un tope de subvención dependiendo del cultivo. Para ciclo corto es de 700 dólares por productor por ciclo productivo. Y para productores que tienen cultivos peregnes es de 1.500 dólares. El seguro agrícola asegura el costo directo de producción. Significa la inversión de un productor desde la siembra hasta la madurez fisiológica. No se cubren los valores de la cosecha, ni de transporte, ni de poscosecha. Ese es el modelo de seguro que tenemos al momento. Y nos ha funcionado muy bien. Ya se han indemnizado en nueve años alrededor de 59 millones a través del proyecto agro-salud. Ya, el tema de Manuel, mayormente, es el tema sequía. Nos habían escrito justamente en marzo, abril, por ahí, personas que están cerca de Calceta y todos esos sectores. Donde justamente siembran constantemente el maíz, el arroz y todo eso. Y nos decían, pues, no sé si tienes a alguien de las autoridades de gobierno, porque nos ayudan de alguna forma. Y decían, pues, mira, este es el cultivo de arroz que tengo, que ya se está muriendo. Tal vez la gente posiblemente no pueda conocer a través de estos canales de comunicación. ¿Hay el equipo del MAGAP que va justamente a los sectores a hacer conocer este proyecto? Sí, tenemos varias estrategias. La principal es que las instituciones financieras que otorgan un crédito adopten al seguro agrícola como una herramienta financiera en su política crediticia. En Manaví, la cooperativa Calceta, la cooperativa Santana, la cooperativa Comercio, la caja de ahorro Jackson Nieto, el BAN Ecuador y la dirección distrital, son cinco canales, por llamarlos así, donde se puede acceder el seguro agrícola. También tenemos convenios con las casas comerciales como Ecoquímica y Agripac. Y muy pronto Farmagro también se va a unir. Entonces, ahora ahí puedes darte cuenta que hay varios lugares donde puedes acceder con un seguro agrícola con el aporte del Estado. Aprovechamos estos espacios para difundir estos servicios y para informar a la ciudadanía de las ventajas que tiene un seguro agrícola. Lo que nos damos cuenta es que muchas veces todos esos esfuerzos son insuficientes ante un universo tan grande y muchas veces tan difícil de acceder en la zona rural. Es interesante conocer qué cubre el seguro nuevamente. Vamos a recordar un poquito, no sé, inundaciones, sequías, plagas. ¿Qué cubre el seguro? Tenemos 12 coberturas. Entre las principales para todas las regiones del país, sequía e inundación. Para la sierra, helada y granizada. Bajas temperaturas, taponamiento, deslizamiento, exceso de humedad, enfermedades incontrolables, plagas incontrolables, vientos fuertes e incendios. Es una causa que también ya ha pasado en temas forestales. Ya, el agricultor para acceder al seguro, ¿cuál es el trámite que él tiene que hacer? Escuchó, digamos, alguien le contó, pero aquí, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo llegar para decir, pues ya estoy beneficiado? ¿Cuál es el compromiso de él? Porque también asumo yo que hay un compromiso ahí de parte y parte. Sí, es muy simple. Primero tiene que acercarse o a la dirección distrital o a los canales que ya informamos que son instituciones financieras. Él debe estar registrado en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Te acercas a la dirección distrital, portas tu cédula y dice, quiero estar registrado. Eso demora dos minutos, es un autorregistro. El productor se declara qué es un agricultor y qué cultivo principal tiene y dónde está ubicado su predio. Nuestro técnico hace la visita en campo, toma la coordenada geográfica del lote donde se va a sembrar. No necesitas ser propietario del lote, no necesitas tener un contrato de arriendo, solo necesitas declarar que tu inversión la vas a realizar en esa coordenada geográfica. Se toman los datos de la solicitud y se la envía a la aseguradora. La aseguradora calificada al momento para otorgar el seguro agrícola es seguro subgriego. Esta a su vez devuelve la información con el valor que se debe pagar. Y tenemos varios canales de pago, desde Banco del Pichincha, Banco del Ecuador, Banco del Pacífico, Pichincha, Mi Vecino, Servipagos, tenemos todas las facilidades para que puedan acercarse y hacer el pago. Este comprobante de pago se lo puede enviar por WhatsApp a nuestro técnico, se lo sube a la plataforma y después le entregamos digitalmente su póliza. De esta manera ya el productor puede decir, estoy asegurado. Nuestro técnico constantemente llama a los productores y en muchos casos también los visitamos para capacitarlos el cómo usar la póliza de seguro. Hemos llegado a capacitar hasta 50.000 productores a nivel nacional con los técnicos del proyecto. Estamos constantemente capacitando a personas que acceden al crédito o que se acercan al Ministerio de Agricultura y piden información. Entonces, en este punto, el agricultor, al momento de sufrir de X afección en su cultivo, ustedes o la aseguradora es la que va al campo para verificar que esto sea cierto, ¿verdad? Vamos juntos con la aseguradora. En esta pandemia tuvimos una pausa de dos semanas porque queríamos tener la directriz de los salvoconductos y cómo íbamos a operar a nivel nacional. Una vez que se aclaró el tema de los salvoconductos y la movilidad, tomamos todas las medidas de bioseguridad con la compañía de seguros y visitamos al predio de los productores que han sido afectados. Ya iniciamos las indemnizaciones y ya se ha entregado 1.325.000 dólares a los productores que han sido afectados. La mayor afectación está en Manaví por un déficit hídrico y es marcada desde la zona centro, podríamos decir, un poquito, parte de Chone, Puerto Viejo, Rocafuerte, Tosagua, Jipijapa, son las zonas que han sido más afectadas. Y no todo el cantón, parte de esos cantones. Manejar un producto hídrico para Manaví, sobre todo ya teniendo en cuenta de que este es el mal de todos los años, pues ya sería un proyecto de gran ambición por parte del gobierno, ¿no? Porque posiblemente podría ser una solución de poder cubrir también, no sé, podría ser, gastamos menos en darles agua que pagando el seguro de haber perdido la cosecha y de esta forma garantizamos que el producto, el tiempo que se sembró, la semilla que se sembró y el producto en el mercado, pues abasteciendo posiblemente, ¿no? Para Manaví el riego es oro. Uno de los grandes problemas, y estuvimos, como te comentaba, en un sitio montañita en el cantón Oliver, y es oro, porque ahí ya tienes control, control de cuándo sembrar, y cuando tienes control de cuándo siembras y cuándo sacas tu cultivo, tienes control del riesgo de mercado. Si todos siembran al mismo tiempo, tú vas a ver que todos van a cosechar al mismo tiempo. Por ende, el precio en la época de tu cosecha se va a desplomar, pero si tú siembras cuando debes sembrar en el ciclo, digamos un diciembre 15, por tomar una fecha, y tú sales antes de mayo 15, tus condiciones de mercado cambian, tu precio es diferente. Y no solo que puedes hacer un, puedes hacer más de un ciclo de cultivo anual, tienes el verano, cuando ya nadie siembra, y tú puedes sembrar. Tienes toda la razón, en la visita que estuvimos, estuvo el subsecretario de comercialización, y estuvimos visitando las zonas donde pasa el canal de riego para la refinería del Pacífico, y se está analizando a ver cómo se usa esa infraestructura para potenciar mayores zonas agrícolas en otros ciclos, y darle a Manaví un giro en cuanto a su producción agropecuaria. Queremos agradecer a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales, queremos agradecer también a quienes nos escuchan. Vamos a saludar a don Roddy Rafael Pín, que nos está viendo. Rolando Mosquera dice, es uno de los proyectos más emblemáticos del MAGAP, pero los agricultores todavía dudan de este proyecto. Sí, justamente hay, siempre como seres humanos, estamos tendientes a tener temor siempre cuando aparece algo nuevo, y pensamos que nos están haciendo daño cuando la cosa es diferente, ¿no? Nos parece bien. ¿Cuál es la agenda? ¿Cómo se ha programado ya la agenda con la aparición de la pandemia? Porque ustedes ya tenían algo programado, y apareció la pandemia. ¿Cómo movió todo esto? Bueno, sí, sí nos cambió todo. Lo primero que hizo, y creo que lo hizo todo el país, fue que se paralizó por una semana hasta pensar cómo damos nuestro servicio de la mejor manera. Hemos empezado a hacer capacitaciones por teléfono, hemos flexibilizado la entrega de los avisos de siniestro. ¿Qué significa esto? Cuando tú estás afectado por un siniestro, ¿no? Se hace una sequía, se hace una inundación. Anteriormente, tenías que hacerlo en persona, en la dirección distrital, y firmar un documento, y este se canalizaba a la operadora de seguros. Ahora, se lo puede hacer por teléfono, y la persona de la aseguradora lo registra en la plataforma. Entonces, sí se cambiaron varios procesos para amparar a los productores durante la pandemia. También hemos tomado las medidas de bioseguridad, hemos aumentado los técnicos en campo, ya que no se pueden hacer convocatorias masivas y visitas rápidas a los predios. Entonces, se aumentaron los técnicos y se agendaron las inspecciones a nivel nacional. Ahora hemos acelerado las indemnizaciones porque queremos que el campo se reactive lo más pronto posible. Y esto lo hemos hecho a la brevedad, y nos hemos enfocado en hacer las inspecciones de los productores afectados, y en particular en la provincia de Manaví. Bueno, nos parece muy interesante, ingeniero. Muchas gracias por el diálogo con el ingeniero César Bowen, quien es gerente del proyecto Agroseguros. Ya saben, hay una... Si quieren más información, pues en cada una de las agencias o oficinas del MAGAP a nivel nacional pueden hacer mayor consulta. Ingeniero, un buen fin de semana, una buena vida, pues y aquí estamos siempre para apoyar estos grandes proyectos interesantes que benefician al agricultor, sobre todo que en este tiempo de pandemia, pues la agricultura nos ayudó demasiado. Gracias, joven. Pueden llamar también al 1-800-624-271. 1-800-624-271. Marcan la opción 8 y se les puede dar toda la información sobre un seguro agrícola y sobre un seguro ganadero. Antes, y para concluir, tenemos también a la disposición un seguro ganadero. El Cantón El Carmen es ganadero neto, tiene una feria ganadera, y también los productores deben saber que existe este servicio y que cubre. cubre el todo riesgo de muerte del ganado bovino. Una picadura de culebra, un parto distósico, una fractura de la pata del animal, en fin, una enfermedad súbita. En fin, el ganado bovino tiene mucho riesgo frecuente en el ato ganadero, y el seguro ganadero les permite, al igual que la agrícola, poder reponer su inversión. En caso del ato, ese valor comercial de la red, lo puedes reponer asegurando tu ganado. Parece muy interesante también esa parte. Bueno, cabe mencionar que para el agricultor no tiene ni un costo, ¿verdad? No va a decir, ah, yo no puedo porque tengo que invertir tanto, ¿no? Bueno, hay un costo. El 40% lo asume el productor y el 60% lo asume el Estado. En el caso del maíz duro, podemos hacer un ejemplo, al productor le cuesta 27 dólares asegurar una hectárea. En el caso de ganado bovino, hablemos de una res que valga 850 dólares, el productor la puede asegurar con 17 dólares. La diferencia son las vigencias de la póliza. La vigencia en maíz es por 135 días y la vigencia en el ganado bovino es por un año. Pero 17 dólares y asegurar tu inversión por un año es un valor muy pequeño y es muy accesible ya que cuando tú haces un crédito también te financian el valor del costo del seguro. aquí se trata más de una decisión de adoptar estas herramientas y de valorarlas como una inversión, no como un costo. Verlas como es una inversión y que ganas, ganas tranquilidad porque un seguro no es que debe todos los años pagar, es para eventualidades, para casos fortuitos, no es para todos los años pagar. pero ¿qué se gana? Estar tranquilo, es como tener un vehículo asegurado, sabes que sales de viaje teniendo tu bien asegurado, pero no significa porque no te accidentas no te vas a asegurar. y qué es lo que puede estar pasando que en cinco o seis años cuando suceda el evento te toca asumir toda la pérdida de ese bien y ahí es cuando nos complicamos. En el campo eso es una pérdida, es un retroceso financiero muy fuerte para un microproductor que apenas tiene cinco hectáreas perder su inversión significa que tiene que vender otro bien para reponerse, significa que tiene que refinanciar su deuda o reestructurarla porque ya no la pudo pagar. Entonces el riesgo es mayor. Hay que sacarse cuentas nada más, hay que sacar cuentas y de esa forma usted va más o menos a equilibrar porque siempre el agricultor trabaja no con un listado, ¿no? Él trabaja al diario, no hace la cuenta, entonces ahí es que no determina cuánto gastó y solamente se fija cuándo perdió, pero más no cómo se fue todo el mes, quiero enviar este mensaje que nos envía Juanita Rivadeneira excelentes herramientas en beneficio del sector agropecuario contar con un seguro agrícola y ganadero es una decisión que protege el esfuerzo de los agricultores y ganaderos Ingeniero, ahora sí, seguimos con la jornada de hoy viernes de lo que tengamos que hacer un buen día, una buena vida y un buen fin de semana Ingeniero. Igualmente y un saludo afectuoso a los productores de la provincia de Maraví.